La Generalitat Valenciana confirma 44 comensales de intoxicados en la grabación en el Oceanographic. La Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana confirmó este martes que 44 de los comensales que estuvieron en la grabación de Masterchef 11 del pasado 19 de enero en el Oceanographic de Valencia sufrieron una intoxicación alimentaria. El comunicado oficial, que recoge EFE, explica que las personas afectadas presentaron síntomas propios de una gastroenteritis, es decir, vómitos y diarrea. Asimismo, se asegura que el Departamento de Sanidad Valenciano llevó a cabo unos días después del suceso un estudio de contactos, tras recibir una primera notificación de que se habían producido intoxicaciones. Ese estudio permitió conocer el número de personas afectadas, si bien no se pudo precisar si requirieron de atención en centros de atención primaria. Tampoco se dio con el alimento causante del contagio, dado que habían pasado ya días desde la grabación y no había alimentos que analizar. La Consellería de Sanidad agrega que este incidente se notificó al Ministerio de Sanidad, al Departamento de Salud Pública, que fue el que coordinó todas las gestiones con el programa e hizo otras averiguaciones. Hay que recordar que fue este lunes cuando trascendió la intoxicación, a raíz de la publicación en redes sociales de una de las afectadas trabajadora del Oceanographic de Valencia. Según contaba, tanto sus compañeras de mesa como ella cayeron enfermas. Y en su caso particular tuvo que ir a urgencias hospitalarias a que le inyectasen primperan. Perdí 5 kilos en 3 días, relató, lamentando que la investigación no llegó a nada. Esto lo escribo aquí porque ni siquiera han tenido la decencia de escribirnos para pedir disculpas. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.